Así se inicia el programa número uno de la Televisión Nacional, Yo Si Soy. A continuación, las finalistas imitadoras de... Las Nenas Malas. Buenas noches. Buenas noches, gente. Mari Carmen, bienvenida. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, primer grupo adelante, por favor, seguramente amables. Paso atrás, señorita, por favor, no se esté adelantando. Gracias. ¿Están preparadas? Por favor, les voy a agradecer bastante. Claro, somos dos, pero estamos preparadas. Estamos con el personaje. ¡Mirá cómo hablamos, che! Sí, nos llevamos de la misma manera. Yo, vos sabes, he vivido en la boca como siete años. En la boca de todo el mundo. La boca lo utiliza para chupar. En la boca de todo el mundo. Entonces, sin más, ¿quiénes son esta noche? Nosotras somos Nenas Malas. Cante, por favor. Este es el baile de la cintura. Para la morena, también la rubia. Cintura, 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 cintura. Envidia, envidia. Perdón. Perdón. A las señoritas que están atrás, silencio, por favor. Que la voten. Que la voten. A lo que se tiene. Acuera. 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 Le voy a... No tengo por qué hacerlo, pero lo voy a hacer. Le voy a dar una sugerencia. A ver. Que se vuelvan a su casa. Si la señorita ha ensayado otra canción, usted que parece que es más inteligente que la señorita. Sí. ¿Por qué no se acopla usted a la canción que tiene ella y hacen las dos la misma canción? Sí, tiene razón. Me parece lo más razonable. No creo que vaya a lograr... Buena idea para que se largue. Mira, vamos a hacer la culi suelta, ¿ya? Vamos a hacer envidia. Pero el idiota, me hace quedar mal. Es una vergüenza. No te preocupes, hermana. Vamos a hacerlo bien. ¿Quién es esto? Yo no tengo hermanas borrachas, por si acaso, ¿ya? ¿Quiénes son esta noche? Nosotros somos las culi sueltas. Envidia, envidia. Me tienen envidia. Envidia, sí. Envidia, sí. Envidia, sí. Este es el baile de la cintura. ¡Ahora, la cintura! ¡Oye, qué tío! ¿Qué estás hablando, idiota? ¿Qué estás haciendo, idiota? Eres una tarea, una vergüenza. Me haces quedar mal. ¡Fuera, afuera! ¡Ya, lárgate, 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 lárgate acá! ¡Es una vergüenza! Siguiente participante, por favor. ¡Eches han venido antes! ¡Sotra! ¡Usted! ¡Para, para! ¡Nosotra! ¡Sotra! ¡Su nombre, por favor! Mi nombre es Susana Jiménez. ¡Ah! Ese es mi nombre. Susana Jiménez. Susana Jiménez. Soy de Córdoba. Soy cordobesa. Soy cordobesa. Pero, bueno, me parece raro porque los cordobeses son una forma muy peculiar de hablar. ¡Nah! Entonces, se lo digo porque he vivido años en Argentina y los cordobeses hablan como cantando. Sí, nosotros, pero cantamos cuando nos pagan. Si no nos pagan, no cantamos. Le estoy hablando de la forma de hablar del vejo que tienen los cordobeses. ¡Ah, perdón! Podría hablar como cordobés, por favor. ¡No, que no llego! Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer las cosas rapidito. Te voy a presentar a mi amiga. Preséntate, loca. ¡Vamos, que no llego! Porque... Pregúntale su nombre. Porque si no es hace tarde y esto es hace un quilombo, ¿viste? Su nombre, por favor. Moria Calzón. ¿Estás segura que su nombre es Moria Calzón? Sí. Yo, en Argentina, vivo en Caballito. En Caballito. Caballito. Ok. Pero antes vivía en la Villa. Antes vivía en la Villa. Se lo digo porque... ¿En la Ferrere? Se lo digo porque... Le pregunto si es un nombre verdadero porque justo me acaba de enviar un mail. El... Es mi nombre, ¿viste, querido? Sí, sí, sí. ¿Vos qué tenés, boludo? Me acaba de enviar un mail el jefe de seguridad del canal, diciéndome que ha ingresado justamente todos los nombres de los personajes que están aquí presentes, las chicas de Nena Mala, ¿no? Todos son imitadores. Pero hay un personaje que ha pasado... Sigue hablando como argentina, sigue hablando como argentina. Sigue hablando como argentina. Y lo han visto poniéndose la peluca... ¡No! ...pasando el rap de seguridad. ¡No! ¡No! ¡Para, para, 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 para! Yo le voy a agradecer... Yo le voy a agradecer... ¡Para, para, para! Que diga su nombre verdadero... ¡No, para! Porque lo tengo acá filmado. ¡No, para, para, para! Tienes que decir la verdad. Tienes que sincerarse, por favor. Ya estamos dejo. Tienes que sincerarse, tienen que ser la verdad. Acá no puede ser esa cosa. Si usted no lo dice, lo voy a decir yo. ¿Lo va a decir? No, dilo tú. ¡Miguel Falcón! Lo sabía, lo sabía. Señor Falcón, la semana pasada conversamos, me prometió, me habló es la cola que había hecho la AFP. Yo dije hasta el 31 de mayo todavía. Pero lo que me ha causado mucha... Lo que pasa es que imitando a cantantes así no pasa, por eso es que me he tenido que disfrazar de nena mala. Dígame, dígame, Miguel, y lo que sí me da... Pero el ayento me salió bien. Es justamente lo que quería hablar con usted. Me parece que una persona que a pesar de su edad, ¿no? Habla muy bien y tiene muy... El dejo clarísimo argentino. ¿Viste? ¿Alguien le enseñó a usted a...? Mi yerno. Mi yerno, señor. Mi yerno. Salió, salió. Pero solamente pido una cosa que... ¿Su yerno es argentino? Él también trabaja acá y... Pero... Lo que pasa es que no es su turno. Entonces... Lo único que quiero es que no le vayan a contar porque él se sentiría decepcionado de su suero. Y a toda mi gente de San Bartolo que confíen en mí. Esto es una imitación nada más. No eres, no eres. Miguel. ¿No te podría dar la venia para que participes? Porque en realidad muchas veces ya te has... No, pero no, yo la... Bueno, la única argentina es ella. ¿No le viste el obelisco? No, yo voy a hablar por ti. No, pero... Nadie la ha metido usted en la conversación. Le voy a pedir, por favor, que devuelva el micro. Chuchera, una oportunidad. Devuelva el micro. Yo la colástro. Molleja frita, ve. Yo la... Yo creo que la única... Voy a hacer la opción con tu varita, Mari Carmen, por no consultar con tu varita. La última, ve. ¿Va o no va? Va. Va, perfecto. Cerrado. Ahí está, ahí está. Pero antes... Antes te cuento un chiste. Ahí está, ahí está. Y no te ama. El chiste del camino. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos el chiste del camino. Ay, pero es muy largo. ¡Ah! Qué basura ahí. Bueno. Entonces, sin más. Solo pido una cosa, nomás, antes de empezar, mis compañeros de montaje, que no me estén viendo mal. Está que te alucinan. Son peligrosos. ¿Quiénes son esta noche? ¡Nosotros somos las vidas malas! ¡Canten, por favor! ¡Arrega tú! Este es el baile de la cintura, para la morena también la rubia, flaca, gordita, derecha y zurda, hasta el sol cae en la luna. Vas a escuchar la verdadera música. Mira. Vamos, vamos. Además, pasteles, acúmenle y chocan, arroz con cantor, ella bebe el roque, venga, murcilla, venga, lecón. Y que se echa de toncompan. ¡Ah! ¡Ay! ¡La Toña, la Toña! ¡Lo has llamado! ¡Ay, Shirley! 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 ¡Ay, Shirley!